Hoy la calle opina sobre el trabajo que realizan los cargos políticos en Fitur. No, desde luego los políticos tienen que dedicarse a hacer política. Dentro de los políticos debe haber un responsable de turismo, ese es el que tiene que estar peleando por el turismo. El resto está bien donde están, haciendo sus labores, aquí, claro, no dándose viajitos a la península. Si no volvieran, creo que sería positivo. Igual que aquí, nada. Yo creo que sí, los políticos tienen el ámbito ese, más bien por la representación incluso de la isla y las islas, el archipiélago canario. También tendrían que ir los técnicos que se encargan de esa parte, de lo que es la parte turística, la proyección fuera, todo ese tipo de índulos. Pero los políticos, más que sea ver una representación en cabeza y que se vean también.